un outlet con entrada a usb lo primero va a ser verificar que no tengamos energía eléctrica o corriente el negro siempre trae la corriente y el blanco es neutro y tierra atrás de nuestros outlet o nuestros enchufes siempre están marcados mira aquí te marca el blanco y él y el hat que viene siendo el nuestro caliente o nuestro cable que trae la línea nuestro power como tú lo conozcas así que vamos a conectar aquí el negro aquí el blanco y aquí la tierra y listo mira aquí ya tienes conectado ahora sí la tierra el blanco ahí te ha señalado blanco y el caliente tiene la energía recuerden siempre verificar antes de hacer cualquier cosa que no tengas energía ahora sí ya solamente vamos a poner tape del negro black tape lo vamos a poner con su plate y listo y listo mire así nomás nos va a quedar chulada solamente verificamos ya que tengo los power listo miren correcto así que pasión al tuyo para saber